Tiempo perdido, mucha tristeza, mucho dolor el que me causaste, yo solo quise amarte y tu me lastimaste, porque lo hiciste, es algo que todavía no entiendo, estoy ahí cuando lo necesitaste, cuando me llamaste, cuando me buscaste, lo único que pedí a cambio era tu amor, pero me engañaste, solo me deshaste, confía en ti y me lastimaste